Antes de ver la secuela que todos desean que sea tan buena como Toy Story 2 y no como Cardoos, visita una vez más la película que echó a perder el final en su propio título para que la audiencia tuviera un poco de fe que sostener dentro de 90 minutos de lágrimas y tortura. Buscando a Nemo Conoce a Marlin, un padre viviendo los primeros 10 minutos de una película de Pixar. Cuando Nemo, su único hijo sobreviviente, es secuestrado por el peor dentista de todos los tiempos. Él hará lo que sea para encontrar a su hijo y no importa si tiene que tomar ventaja de una incapacitada mentalmente. Pero cuando la incapacitada es un pez adorable, nadie tiene problemas. Enamórate y enfádate rápidamente con Dory, la versión del niño que pregunta qué es lo que sucede cada 5 minutos. Quien no recuerda nada, excepto lo que es conveniente para adelantar la trama, lo cual hace que sea un personaje extraño para su propia película. Porfi que no sea como los Minions. Juntos, Dory y Marlin se embarcan en una aventura que combina la maravilla de la sirenita, la emoción del gran escape y el talento musical de Ellen DeGeneres. Nada dentro del poderoso mensaje, cuando este padre neurótico deja ir su miedo de que el océano intenta asesinarle, aunque él está totalmente en lo correcto. Cuando esta película de niños pinta el océano como un desfile de asesinos, repleto de tiburones asesinos, medusas paralizadoras, minas mortales, redes ocultas, tu peor pesadilla y pequeños peces ansiosos que se comen a tus peores pesadillas. Carajo, el océano es muy peligroso. Creo que me quedo en la tierra donde estaré seguro. No te hagas ningún movimiento de desfile. ¡Oh, vamos! Disfruta la clásica película que nos dio malas lecciones tales como Ser la consecuencia de muerte de miles de nemos de verdad La muerte de los miles de peces que los niños intentaron liberar por la taza del baño Y cuatro nuevos restaurantes de mar para los psicópatas. Eso no se vale, chicos. No me hagan pensar lo que como. Así que sigue nadando por otra fantástica película de Pixar que ejecuta perfectamente su fórmula de siempre Con las primeras escenas terriblemente tristes, un par de locos compañeros protagonistas Y suficientes bromas de popó para entretener a los niños. Mientras que la historia profunda hace que evalúes tu vida adulta Papi no está llorando, cariño. Mira las tortugas chistosas. Sigue nadando, Alberto. Sigue nadando. Protagonizan Señor Mami Amnesia Paleta de Pescado Miguel Ángel El Jefazo Y The Walking Dead temporada 4 Coral, 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 Coral Coral Búsqueda Implacable ¿Sabes que los peces payasos son hermafroditas? Eso significa que cuando la hembra muere, el macho dominante cambia de género y cruza con el siguiente macho disponible. ¡Oh no! Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz año nuevo! ¡Inmundo Animal! ¡Apártate, cabeza de balón! ¡Te odio, Perry! El Ornitorrinco Cruel Es bueno ¡Doctor Frío! ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conoces al Dr. Mengeche? El Ornitorrinco W